Soy la esposa verdadera Y no la sacrificada Y yo estoy muy bien casada Ante Dios y ante la ley Y esa otra no me importa Que se arrastre y que se humilla Y yo no sé por qué se siente La señora de verdad Soy la esposa verdadera Que le pese a quien le pese Y del brazo de mi esposo Orgullosa siempre voy Soy la reina de mi casa Y mi casa se respeta Y por simples tonterías No me voy a rebajar Si supieras el cariño Que tengo en mi matrimonio Pero no falta el demonio Que nos quieras separar Soy la esposa verdadera Y no la sacrificada Y yo estoy muy bien casada Ante Dios y ante la ley Y esa otra no me importa Que se arrastre y que se humilla Yo no sé por qué se siente La señora de verdad Soy la esposa verdadera Que le pese a quien le pese Y del brazo de mi esposo Orgullosa siempre voy Soy la reina de mi casa Y mi casa se respeta Y por simples tonterías No me voy a rebajar Si supieras el cariño Que tengo en mi matrimonio Pero no falta el demonio Que nos quieras separar Si supieras el cariño Que tengo en mi matrimonio Pero no falta el demonio Que nos quieras separar No te quiero en mi matrimonio No te quiero en mi matrimonio No te quiero en mi matrimonio CC por Antarctica Films Argentina